Mari Carmen, un susto para toda la familia. Sí, ha sido un susto muy grande. ¿Él está bien, Gloria? Sí, pero todo bien, gracias, chico. El torero abandonaba el hospital para poner rumbo a casa. ¿Se encuentra, maestro? Bien, bien. Así explicaba los hechos. Ha sido un percance posible, un percance fuerte, pero bueno, aquí estamos. Es que no le puedo decir exactamente cómo fue, porque fue así como un golpe de chicos y todo muy rápido. ¿En este momento no va a necesitar operación quirúrgica? Bueno, están en ello, sí, en lo que es aquí. Hay que operar. Zona del golpe también. Sí, sí. Me hicieron daño, me hice daño en todo el brazo y el hombre para arriba y bueno, también pues en las piernas y eso, pero bien, bien. Gracias. 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 Gracias.